Si realmente fueron 10 operaciones realizadas por la Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos en el marco del plan de choque del que la hace la paga, allí en estas operaciones logramos la incautación y destrucción de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína, 473 kilos de base, 5 kilos de heroína, 5 kilos de morfina, 64 kilos de marihuana, logramos la captura de 8 personas, la inmovilización de 3 vehículos, una motocicleta y una embarcación. También logramos la destrucción de 53 laboratorios para la extracción de base de coca y allí en esas operaciones donde destruimos esos laboratorios, pues logramos la destrucción también de una gran cantidad de insumos químicos para la producción de clorhidrato de cocaína. Ocho personas fueron capturadas en estas 10 actividades operativas que desarrollamos, dentro de ellas encontramos dos personas que fueron capturadas en la vía que conduce de Pasto a Ipiales que estaban transportando 5 kilos de morfina, allí mismo en este departamento otra persona en una motocicleta con una caleta improvisada en el sillín de esta motocicleta, también fue capturada. Capturamos también tres personas en el aeropuerto de Alfonso Bonilla Aragón que estaban tratando de salir hacia Madrid portando sustancias estupefacientes en diferentes modalidades, en sus maletas, en implementos de aseo, en cremas, bueno, diferentes modalidades que se están tratando de ingeniar los pasantes de droga actualmente. Bueno, en Jamundí es una operación, esta es una operación adicional, gracias por recordarme, porque es una operación adicional coordinada con la tercera brigada en donde logramos la destrucción de cinco laboratorios también de base, esto fue también al finalizar a principios de esta semana y allí logramos también la destrucción de una gran cantidad de insumos químicos. ¿Hay algún capturado? No, no señor.